El metodólogo y entrenador de atletismo, Víctor Paz Cinta, realiza trabajo de visorías en niños de 8 a 12 años en el interior del estado para detectar talentos en el atletismo y dirigir a otros deportes a quienes tengan cualidades para ello. Tenemos el área de caminata, la prueba de resistencia, la prueba de velocidad, la prueba de salto, la prueba de lanzamiento y la prueba de pruebas combinadas. En sí, Veracruz tiene las cualidades y tiene los dones para tener velocistas. El problema hay aquí es que no hay una forma sistemática de la preparación del don y seguimiento. Nosotros tenemos aproximadamente, oscilamos en 212 municipios, oscilamos en varios deportes, se pueden sacar de 300 a 500 niños para todos los deportes. A decir del metodólogo Paz Cinta, Veracruz tiene variedad para destacar en diferentes deportes, pero falta seguimiento. Desde Veracruz para más deportes, Edgar López Herrera.